Así es, ya estamos por acá, Aminico. Bueno, pues mira, sin duda la primera cita, Aminico, siempre causa emoción y expectativas de cómo comportarnos, ¿no? Para no regarla, digo, con ese alguien especial con el que te citaste o la que te citaste. ¿Qué es lo que odia o le molesta a un hombre y a una mujer de esa primera cita? Bueno, pues salimos a las calles de la Ciudad de México, Aminico. ¿Y qué nos decía la gente? Pues vamos a escuchar. Esto nos dice. Adelante, veamos. Que te inviten a algo y que lleguen con el famoso, ¿qué crees? No traigo dinero. Y te dicen, muac, muac, muac. Está bien, si Adama trabaja también tiene derecho a pagar. Pues nada, digo, al final de cuentas, si se da bien, si no, pues ahí muere. Ven, él sí nos valora. Sí, coman con la boca abierta. Eso me molesta horrible. No, yo creo que también es cuestión de tolerancia personal, ¿no? O sea, y de condicionamientos culturales. Que no sea respetuoso. Yo lo soy siempre. Estar en Facebook en la primera cita, sin pelar, estar en el teléfono, yo creo que es lo peor. ¿Cómo? Que no sea romántico, que diga groserías. Que hable mucho de ella, ¿no? Que no te deje hablar a ti. Que nos hagan sentir especiales. Que hablen demasiado. Que están hablando de la exnovia o así, eso súper fake. Que no tenga decisión, que dices, oye, ¿quieres ir por un lado? Y te diga, pues como quieras, o así, entonces me molesta mucho. Ay, no sé, algo así. El hecho de que esperen que por invitarte a algo vas a tener relaciones con ellos. ¿No es así? No. Ya tiene que tener la mujer también el interés, estar como coqueteando y toda la onda, ¿no? Tranquilo, ¿eh? La primera cita el chico debería pagar. Estamos de acuerdo. Respuestas muy originales han dado las personas en primera cita. Nos encontramos de todo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado en una primera cita? ¿Te acuerdas de eso? En una primera cita, la peor experiencia y la voy a compartir, híjole, qué pena me va a dar con todos ustedes. Te veo muy confugida. Que al caballero se le olvidó la cartera. Tiene en la cabeza muchas cosas por ahí. No, ¿qué cabeza en muchas cosas? ¿Cómo se te va a olvidar la cartera cuando vas a salir con la mujer de tus sueños? La primera ocasión, Nico. Bueno, tenemos muchas cosas en la cabeza, se nos puede olvidar de vez en cuando. No, Nico, no se vale. Mira, yo estoy de acuerdo que yo puedo pagar la mitad o, pues, más o menos. Es vivo, entonces. Ese es vivo, ese es inteligente. Puedes a la segunda cita. Pero la primera cita es importante, caballeros, que ustedes saquen la cartera y ustedes digan, no, yo invito. Ya después hagan lo que les dé la gana. Pero la primera impresión jamás se olvida, Nico, por favor. Bueno, hay un pequeño detalle y es, si invito es porque voy a pagar, no es. Pues claro, yo no te voy a invitar a ti. No, 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 por eso. Pero cuando uno hace una invitación, me refiero a este, vas a pagar, ¿no? Es que llega el momento de la cuenta y... Exacto. ¿Y cómo te atreves entonces a sostener esa invitación, a decir, sí, vamos a ir a hacer nadie más, cuando te das cuenta que no traías la cartera? Lo habrá hecho plan con maña. ¿Le habrás caído mal? ¿Le habrás contestado mal en el teléfono? Para nada. No, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Le podemos hablar? Esos rostros me lo dicen todos los compañeros. Qué malice, ¿verdad? Porque todavía seguí un tiempo ahí, qué bárbaro. ¿Qué? Sí, ya sé. ¿Volviste a salir con él? La regué muy feo, la regué muy feo. ¿Pero qué pasó? No tenía tu vida muy en claro. Si volviste a salir con... No, pues dije, ¿por qué no? Yo trabajo, yo puedo pagar, después el cerrejón, el... ¡No! Error, error. Mujeres que nos están viendo en su casa. ¿Cómo te tiran bien? Ya que le das esta oportunidad. La oportunidad de omitir algo, de equivocarse. No, hombre. Le das la mano y te agarran de pie. Hay cada uno también. Hay cada uno. O sea, que te molesta y que vi que comentaste ahí en el sondeo. Que coman con la boca abierta, me molesta. Sí, mucho. Me molesta y que te le veas todo. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Estamos comiendo el mismo platillo? No. No. No, a mí me tocó. Nos culpan a nosotras, pero ellos son los cochinos. No pasó nada más, no sé si era hombre en ese momento. ¿A ti te tocó alguien que comiera con la boca abierta? Sí, me tocó. ¡Qué asco! No, es diferente. O sea, ¿alguna vez pariste con alguien así? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Tú sí recapacitaste a tiempo? Claro, me levanté y me fui. Ay, no, eso es descortés. ¿Por qué eso? No, te pasa que termine la cita para no pagar exactamente. Es que me había olvidado de la cartera. Mira. Y un motivo llegó a los... No me había olvidado de la cartera, comí con la boca abierta. Mal. Oye, otra cosa que detestamos también es el celular. Que estén con el celular así. Eso es terrible. Y no volteen a ver. ¿Qué tantas cosas importantes dicen ustedes en una cita con el celular en la mano? No, no. Si nosotros no la utilizamos, son ustedes los que están con el celular en la mano. Claro que sí. No, no, no. Ya vas, apoyenme. Te puedo decir para qué logro utiliza el celular y son funciones básicas y ya. Uno. La hora. Están ligando por la de vecina ahí, ¿no? Te alejiste primero. El segundo, checar algún resultado deportivo. ¿Ustedes? Ver porno. Ese viene en tercer lugar. Ver porno. Por eso los teléfonos son cada vez más grandes, para que por las imágenes se puedan apreciar un poquito mejor. Qué bárbaro. Voy a pedirle una aplicación a Wix para bloquear eso. Y después para mandar algún que otro mensaje de texto. Nada más. Para eso usamos nosotros de teléfonos. Nosotras para ponernos al día. ¿Cuánto tiempo un amigo habla con otro amigo? De hombre a hombre. En un chat. Pues si apenas y hablan. Todo el día. Más de cinco minutos seguramente primero. Todo el día están con los amigos. No, no, no. Así que sospechen. Es falta de educación. Si es más de cinco minutos ya hay mujer. Es una cita. Es una falta de educación el celular. Otra cosa que detestan de la primera cita es la impuntualidad. No lleguen tarde, por favor. Es la primera vez que salimos. No nos hagan esperar tanto. Esperando. Si nos hacen esperar tanto hay veces que nos desesperamos. Entonces nos podemos llegar a poner un poquito de mal humor. Y tú llegas tarde, no te hagas. No, siempre le doy ese tiempo de margen. ¿Cuánto? Ah, fíjate, es tiempo de margen. Él lo ve como tiempo de margen y no como llegar tarde a la cita. Ustedes se ven espléndidos. Así le damos ese tiempito para que ustedes se sientan seguras, para que bajen radiantes. Nosotros necesitamos bajar así, salir. Y hay veces que... Súper elegantes. Te vale llamar. Para que esperemos ahí. Claro. Con cualquier pretexto se demoran ustedes. ¿Tú crees? Que si está el partido de fútbol ya no llegaron temprano. Te vale llamar. No terminan exactos los partidos. Perdón, gente. Porque nunca tenían exactos los partidos. Entonces no podemos tener... Grave errores hacer una cita cuando viene después de un partido. Eso es el error del hombre. No, 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 no. O está muy emocionado por lo que va a vivir. O está muy emocionado por lo que va a vivir. Pero ustedes también a veces usan un poquitito de tiempo. No, no. ¡15 minutos! Nosotros tenemos bien calculado. Nos llevan dos o tres horas a arreglarnos. Dos o tres horas pedimos. 15 minutos hay que hacerlos. Pero si ustedes se ven bien, al natural. Mira, se ven también al natural. Solamente 15 minutos es lo que... Sí, sí, sí. Hay que hacer esperar a la pareja. Sí, claro. Pero yo al hombre no creo nada, ¿no? Sí, sí. Haciendo recibido a nosotros, haciéndonos esperar. Lo aprendí con lo de la cartera. Me costó mucho. Es difícil. Es difícil. ¿Qué otra cosa más? Pobrecito, si no se está viendo. ¿Qué otra cosa más molesta en la primera cita? ¿Qué otra cosa nos puede molestar? ¿Que no te abra aporto, por ejemplo? O que te marque. ¿Para qué va? La verdad soy... Yo soy... Sí. ¡No! Ustedes no quieren que termine. ¡No! En sexo la cita. ¿La regla no dice eso? No. ¿No debe ser así? ¿La regla no dice eso? No. ¿Cómo que no? A mí de chiquito me lo decían. No. De pequeño me decían en la regla. No, no, no. Todas están apoyando aquí. Eso es en Argentina. No se vale. Entonces, ¿tenemos todas la misma regla? No, no se vale. Ya con esto no decimos. Que acaben sexo. Que acaben sexo, ya. Vámonos, Nico. No, no, no. Vamos a la próxima. Sexo. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.